Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Recibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser, para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Desearles a cada una de ustedes desde lo más profundo de mi corazón Que este domingo 13 de mayo tengan un bonito y feliz día Y que compartan al lado de todos sus seres queridos Que este domingo 13 de mayo Cuando me olvido de mi corazón Cuando te llora solo amante Ay, no olvides tu creer que yo te amado Cuando te llora solo amante Ay, no olvides tu creer que yo te amado En primer lugar agradecerle a Dios Que me permite hoy estar compartiendo con todos ustedes Y traerles el mensaje del distrito de Corrales Y desearles un maravilloso día Agradecer también a la dirigencia principal del movimiento Renovación Tumecina Que nos ha invitado a la delegación de Corrales Para compartir con todas las madres de la región Ese homenaje que hoy le está dando este gran movimiento Gracias, que se diviertan Doctora y mi Silva pues tendrá el alto honor De colocar esa banda Mamá de Renovación Tumecina 2018 Que Dios la bendiga Y que Dios bendiga a cada una de estas madrecitas Y que siga creciendo Acá me siento sola y triste En mi cuarto no encuentro a nadie Que falta que me sea triste Que falta que me sea triste Abandonarlos no quería Que voy a hacer, así es mi vida Agradecer la presencia de cada uno De cada una de ustedes Quiero que sepan que este esfuerzo Que ha hecho la militancia de Renovación Para agasajarlas en este día No hubiera sido posible Sin la participación Y la dedicación de cada uno De los miembros de Renovación Tumecina Hoy le firmó a Dios su vida Un papel a medio dar Gracias a todas y cada una de ustedes Las que hoy han dispuesto de su tiempo Para venir a compartir en familia Para venir a divertirse Hoy hay un gran marco musical Vamos a compartir Sin un almuerzo preparado Con mucha alegría Y decirles que esto es parte de lo que se viene De la mano de Renovación Tumecina Después de Dios La madre es el único ser capaz de dar vida Y a ella hay que rendirle culto Hay que rendirle pleitesía Yo desde aquí Quiero saludar a mi señora madre Que me está mirando seguramente por la red Saludarla Ella por motivos de salud No puede estar aquí con nosotros Pero desde ya Este cariño inmenso y amor que tengo por ella Por la persona que acompaña mis días Mi amiga Mayra Serna Que está mi compañera de la vida Que día a día estamos con ella Trabajando para ir construyendo juntos Este destino que estamos haciendo Agradecer a todos mis amigos Lo que significa el equipo de Renovación Tumecina A los precandidatos a regidores Que hacen toda la posibilidad de estar aquí presentes Este marco humano Con esta posibilidad de disfrutar Y fundamentalmente a los precandidatos A la campanita de hospital Nuestro amigo José Mogollón Y a nuestro amigo Hugo Pérez Del distrito de Corrales La fuerza que hoy tenemos En toda la provincia de Tumbes Es gracias al trabajo que viene realizando Toda la militancia Pero fundamentalmente El respaldo de ustedes Mis amigas Las madres Las que día a día Hacen magia en su hogar Cuando falta para la comida Cuando falta para apagar La luz Cuando falta para apagar el agua Donde hay un problema De salud Y buscamos resolverlos Eso quien hace magia La madre Ese es el supremo Que busca Que su hogar Y que su familia Salgan adelante Y hoy de la mano De Renovación Tupesina Con esta militancia Con este equipo de dirigentes Que estamos aquí Solo les pedimos Abracemos juntos Este proyecto De Renovación Tupesina Juntos vamos a poder Hacer posible Que cada día Empecemos a vivir Con calidad de vida Así que un saludo Y un abrazo maravilloso Para todas las madres Este segundo domingo Del día de mayo Para todos los que tengan Mamá viva Hay que disfrutarla Hay que darle tiempo Amigos Hay que darle Alegría Un abrazo importante Para la mamá Muchas gracias Feliz día de la madre Para todos Y hay que divertirnos Lo que ha pasado el tiempo Y que he vivido Tantos que puedo entender He tenido mil amores Y nada compara Con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor Que no olvida Que daría su alma Y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre De que sufres Si me ves sufriendo